Muy buenas a todos, pues aquí estamos en otro vídeo de Gossos Ushima en el que vamos a continuar haciendo los relatos de la señora Masako Un momento, que parece que por aquí hay algún artefacto mongol ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Ah no! Mira, un estandarte Bien, esto siempre viene bien encontrarlos Están de partidos por ahí, no siempre los ves y es un coñazo la verdad buscarlos Pensaba que iba a matarme No sufriréis daño alguno ¿Sabéis algo de Junshin? Junshin ayudaba en el templo de la Hoja Roja Mas oí que los mongoles lo asaltaron Entonces corre peligro Lo encontraremos ¿Qué queréis de Junshin? Conspiro para matar a mi familia Salva a refugiados Y su nombre no está en la lista que hallamos Alguien le dejó una nota en el templo Es idéntica a la que llevaban los conspiradores Se le prometieron suministros para sus campamentos A cambio, tenía que proveer información sobre dónde estaba yo Solo es una oferta, no prueba nada Prueba que se relacionó con la persona que mató a mi familia Llegaremos al fondo de esto Hablando con Junshin Tenéis mi palabra Iremos al templo de la Hoja Roja Vale, vamos allá Con la misión relato El conspirador Que bueno, ya sabemos que demos saco No nos podemos fiar Esta mata a todo el que pilla La verdad es que en el juego se han currado bastante eso Toda la ambientación A mí esto, yo cuando tenemos esos campos de flores me encanta Recordad, hablaremos con él Los asesinos de mi familia hablaron con sus espadas No ajusticiaréis a Junshin Hasta que no nos cercioremos de su culpa Vuestro padre murió asesinado ¿Hablaríais con el culpable? No El señor Shimura dio con él Y se cobró su cabeza Vos tuvisteis vuestra venganza Dejadme tener la mía Vale, vamos a ver Parece que se avecina el enfrentamiento ¡Basta! Efectivamente ¡Con ollas! ¡Pagareis por eso! ¡Artson que explotan los espacios! ¡Pagareis por eso! ¡Vamos, vamos! Bueno, primero recojamos todo lo que hayan podido dejar los mongoles. Ya sabéis, las provisiones son importantes para mejorar las armas y demás, así que cogerlas siempre que podáis. Aunque sean poquitas las que nos dan. Vale, cúbrete tras la roja. Ah, vale. Aquí. ¿Vos hacemos con ellos? No, vayamos en silencio. Jim. ¿Nos matarán al monje? Vale. Yo a uno, vos al otro. Esa es una de las cosas que no me gustan del juego, porque en un principio dijeron que podías elegir si ser entre fantasma o samurai. Y básicamente como que te obligan a hacer según que encargo ambas cosas. Y eso no mola nada. No, 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 no. Bueno, pues... Bueno, mira, hay dos a veces que nos podemos hacer salir. Eh, no. Ahora. Ahora. Hola. ¿Qué es lo que ha pasado? ¡Clario! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ya han triunfado! ¡Ostras! ¡Pelea con masacos! ¡Esto no me lo esperaba! Bueno, pero ahora tengamos que matarla porque todavía falta un relato. ¡Eres mi amiga! ¡Dadme al monje! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ya! ¡Sí! ¡Ah! 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 No tienen demasiada vida, pero nosotros no hacen demasiada vida. Acordamos dialogar con él. El diálogo no funciona. Lo prometisteis. Mi promesa es con mi familia. Vale, pero ya me ha matado. Os dije que me diéseis al monje. Oye, menuda compañera. Que ni duda. Enclorarnos la espada. Vale, vamos a probar otra vez. Eres mi amiga. Dadme. Ay, monje. No. No, no. ¡No! ¡Oh! ¡No! 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 Venga, venga, venga La verdad es que no reconozco En estos duelos no soy nada bueno Y otra vez Que de manera, oye Lo veis es que ya lo he dicho No es nada bueno además comparar lo que le quitamos nosotros A lo que nos quitan ellos De luego no está muy equiparativo Vaya He hecho el golpe divino sin querer Y ha perdido un poco de detención Bueno, a ver Defendéis a un asesino Acordamos dialogar con él El diálogo no funciona Lo prometisteis Mi promesa es con mi familia Eso es lo que a mí me gusta Que no me suelen salir Oye, cuando salen Tiro que alentran Y otra vez Muy bien, muy bien Ya queda poco Venga Que ya queda poco Una vez más Y golpe Vamos, vamos Y será verdad ¡Suscríbete al canal! Claro, pues ¿Dónde hay que estar los dos Para buscar los bomboles ahora? Vale Vamos a ver Los kunai Creo que me gustan Como arma arrojadiza Nunca fallan Letras siempre Enseguida los bloqueas Así de gusto Así de gusto Mierda 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 Venga Vamos a jugar No puedo jugar Mierda No puedo jugar Y si no... ...es que cuando consiguen que da el objetivo contra ellos, como aquí dicen es que cada vez que les golpean. Delante con Bazooka. Pues bueno. Un balón. Y... Acero. A ver, todas las provisiones que podamos coger, a ver si alguno tiene alguna bomba, leche que no hemos utilizado. Ah, mira, esto para aumentar la detención nos viene muy bien. Y ya está. Lo estabais protegiendo. ¿E intentasteis matarme? ¿Habéis perdido el juicio? Lo he perdido todo, Jin. No, lo habéis sacrificado todo, por venganza. ¿Y qué es lo que sentís cuando pensáis en Ryuso? No dejemos que la ira nos consuma. O acabe cegándonos. ¿Aún confiáis en mí? Mas él no llegará lejos. Le rastrearemos. Masako. No volváis a intentar matarme. No lo hay. Lo prometo. Buscad sus huellas. Pues yo no me fiaría, la verdad. Porque vamos, no sé cuántas veces ha prometido esta, que no matará a nadie y ya veis cómo estamos. Además que sus huellas, la sangre. Ah, aquí. Junshin se fue por aquí. Parece que huyó hacia el bosque. Cuando lo encontremos, deberíais dejar que yo hable con él. Veo que no confiáis en mí. Aún no. Pero lo haré si me permitís hablar con él. En tal caso no me entrometeré. Pero recordad, que bastará con que su lengua lo delate. Vale. ¿Y ahora hacia dónde? ¿Seguimos recto? Sí. Seguimos recto, seguimos recto, seguimos recto, seguimos recto. Y ahí está. No. No. Jamás le dije nada sobre vos. Os lo juro. Dejadnos. Mi hermana. Está viva. Ella asesinó a los niños. ¿Por qué querría destruir vuestro clan? No lo sé. Mas voy a encontrarla. No tenéis que hacerlo sola. Nos vemos en Kamiagata. Y se acabó. Así que nada. Nos veremos en el próximo relato de la señora Masako. Donde terminaremos esta historia de venganza tan interesante. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por ver el video